Hola mi queridísimo Capricornio, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo al fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto mensajes de ángeles y cristales para ti. Tenemos el cristal Rodocrisita, te recomiendo el uso de prendas color amarillo, color lila, color violeta y color rosa. Dice, sea amable contigo mismo, has pasado muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte. Así que ya llegó el momento, esas tormentas, esas adversidades, esa noche oscura del alma. Yo veo que ya llegó el momento de recibir tu recompensa, puede ser una mejoría de salud. De pronto has pasado un momento, una temporada difícil, pero ya pronto vas a estar brillando. ¿Por qué? Porque confías en ti. Confía, confía y digamos contémplate a ti mismo, contempla tu cuerpo, tu alimentación es importante. Vamos ahora con tu energía Capricornio. ¿Qué nos dice Capricornio? Uy, bueno, mira, mira que es muy coherente lo que nos sale acá. Nos dice, mira, tú ya estás dejando un ciclo atrás, estás dejando una persona, una circunstancia, algo, 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 algo que muy pronto mira. Hay algo que en este momento está oculto ante tus ojos, pero tu intuición te lo va a revelar. Y yo veo acá que tú te decides dejar atrás ese ciclo, esa persona, porque has decidido escuchar tu intuición, hacer las cosas intuitivamente. ¿Sí? Tú sabes que es lo que realmente te conviene, no los demás. Solo tú lo sabes. Solo tú debes seguir ese camino de transformación. Mira, veo acá dos cartas con mariposas. Definitivamente tú aquí estás en un avance, en un avance académico, un avance profesional. Vas a estar iniciando estudios superiores, digamos, por satisfacción personal o por algo que tú quieras en tu carrera. O también Capricorno te veo como estudiando mucho misticismo, espiritualidad. Quieres también muchos de ustedes avanzar y evolucionar espiritualmente. Y es esa energía y esa conexión con la energía de Pisces, la energía de la luna. Estás entrando en unas capacidades, en unas dimensiones superiores y vas a ir ascendiendo. Y esto que, digamos, estas dificultades por las cuales están saliendo han sido de gran aprendizaje para ti. Mira, yo te invito, si tu signo ascendente, luna o Venus species, te invito a que veas esa lectura. Lo mismo para ti, Virgo. La conexión con la naturaleza es importante, ¿sí? Y si estás en ese lugar campestre, si ves mariposas, trata de seguirlas por algún momento. A ver qué te hacen pensar, qué sientes, hacia dónde te lleva. Esa es una invitación, algo que viene acá, una práctica, que nos dicen las cartas para ti. Vamos ahora a mirar con este oráculo que nos dice la energía para ti. Capricornio, sol, luna, ascendente o Venus. Bueno, me encanta, me encanta cuando las cartas y los oráculos empiezan a fluir y a hablar solitos. Mira, estas dos cartas salen seguidas una de la otra. ¿Qué nos dice? Aquí tú decidiste avanzar, romper el muro, romper barreras. ¿Te acuerdas que te decía? No es lo que los demás te digan. Sí, porque cuando atendías a los demás, este muro estaba acá. Ahora que tú decides avanzar, tú eres el que rompe, la que rompe ese muro. Te dije, te vas a estar dando cuenta de una verdad. Esa verdad saldrá a la luz, saldrá a la luz y esto es gracias a tu intuición. Tu intuición te trae las respuestas, la meditación te trae las respuestas, permítete fluir. Capricornio, tú eres de los signos más estructurados que hay. Te gusta siempre tener un plan para todo, tener todo coordinado, pero en este momento la invitación es a fluir, dejarte fluir, soltar. Mira, mira, la conexión con la intuición. Esta carta estaba en la base de la baraja. Es importante. La intuición te lleva a conocer una verdad revelada. Algo que tú estabas esperando te será revelada. Estás entrando en un momento de plenitud contigo mismo. Tal vez estés esperando un bebé o alguien en tu entorno familiar esté esperando un bebé o tú quieras hacerlo. Yo veo acá que lo vas a poder conseguir o gestando un proyecto una idea importante para ti. Te veo como una persona en este momento a las cuales buscan, las personas te buscan para tener solución a muchas cosas como un consejero porque te están percibiendo como una persona muy sabia e intuitiva. Me gusta mucho esa energía y vamos ahora Capricornio con el tarot que nos habla de tu energía. Capricornio, son lunas en el de tuenos. Cuéntame, ¿de dónde me visitas Capricornio? Cuéntame. Bueno, mi Capri. Bueno, aquí yo veo, te decía que estás saliendo de un ciclo, tal vez difícil, doloroso, tal vez en temas de salud, tal vez algunos de ustedes no todos han tenido como dolor articular, dolores en rodillas, tal vez han pasado por una cirugía de rodilla o mucho dolor articular. Y esto se debe a toda la atención, a querer todo controlado, por eso la importancia de dejar de fluir, ser libre como la lluvia. Simplemente fluye, déjate fluir. Veo acá también como dolor de pérdidas, tal vez pérdidas económicas. Veo también pronto como una conexión con alguien, una conversación que te hará sentir como muy feliz, ¿sí? Puede ser una amistad, no necesariamente, pues alguien de pareja, no necesariamente tiene que serlo. Mira, acá yo te veo decidido, determinado a hacer lo que tú quieres. Digamos, estar en energía movimental. Y esto es lo que te lleva a lo que veíamos ahora al inicio, a un avance. Un avance que ni tú creías que ibas a poder dar. Ese paso te veo coordinando proyectos de tu pasado, trabajos, estás muy enfocado en tu trabajo. Y tres proyectos, tres proyectos que se abren para ti. Puede ser tres proyectos en tres meses que empiecen, que tú decidas ya listo, estoy listo, listo para continuar y avanzar. Lo bueno que yo veo acá es que tú ya has, digamos, como sembrado suelo fértil ante esto. Y yo te veo más con energía creativa, estructurada en el tema de tu trabajo y de lo que quieres, ¿sí? Veo conversaciones amistosas con alguien que te quisiera ayudar. Ayudar, digamos, como a recuperar esa parte financiera y también esa parte emocional que está un poco triste y esos sentimientos congelados. Vamos a ver qué nos dice acá el amor, porque yo sé que a ti te gusta que te hable de amor. Capricornio, bueno, Capri, bueno, aquí yo veo un giro inesperado en el amor. Esto no estaba como dentro de tus planes. Veo que alguien, alguien quiere venir hacia ti o tú te desplazas hacia esa persona. Hay como un encuentro, alguien como que tú también has pensado mucho en él o en ella y quieres hablar, digamos, como a carta fría definitivamente como qué es lo que está pasando allí. Veo que es alguien que te piensa muchísimo, te piensa en la distancia, pero no solamente piensa, sino que va a actuar y va a trabajar por ese encuentro, por esa visita. Y esto es inesperado. Digamos que esto es una persona que llega por destino a tu vida, llega por sorpresa. Yo veo que es una visita sorpresa, una llamada sorpresa, que viene y te dice mira, aquí estoy, llegué. O te llama y te dice mira, mañana voy para allá, quiero que nos veamos o quiero que vengas hacia mí. Esto es lo que yo estoy viendo acá, puede ser una energía de Tauro, Libra, Géminis, Acuario, muy presente aquí. Vamos a ver. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona contigo? ¿Qué es lo que realmente quiere? Bueno, quiere conversar, quiere llamar de como te digo, llega como de la nada, pero llega y se va. Lanzar. Digamos que es una persona atrevida, lanzada, es una llamada que digamos que ambos entran en equilibrio. Tú no lo esperabas, no estabas en tus planes porque tú estabas más como organizar tu trabajo, tus actividades. Pero esta persona te dice sorpresivamente, esta conversación va a traer un giro de 180 grados a tu vida porque esta persona digamos que va a ser como lanzada, atrevida, decirte mira, quiero tener una familia contigo, quiero tenerla así y punto, como sin darte momento a espera, a explicaciones, así sencillamente. Vamos a ver cómo te ve esta persona, cómo te ve esta persona en el momento. Uy, mira Capri, esta energía te representa elemento tierra. Te ve como una persona madura, estal, organizada, estructurada. Te admira mucho por los logros que tienes, admira mucho tu capacidad de trabajo, admira mucho porque tú consigues lo que tú quieres y te ve también como esa energía de reina. Puede ser un hombre, no necesariamente una mujer, pero sí se ve como una persona en la cual puede confiar y que incluso puede confiar sus proyectos, puede confiar su dinero porque sabe lo buena administradora, administradora que tú eres. Esa es la percepción, te ve con esa energía de reina, de querer que estés bien, de querer protegerte y también ve en ti una capacidad que tienes como de proteger a tus seres queridos y eso es lo que le gusta. Vamos a ver un mensaje que tenga esta persona para ti en este tarot, un mensaje adicional que tenga para decirte con este tarot. Vamos a ver dos cartitas que quieren decir. Dice, mira, vale la pena esperar. Ya he esperado lo suficiente, tú vales la pena. Dice, estoy seguro que tú eres mi alma gemela y he esperado mucho este momento para estar contigo a tu lado, así que Capricornio te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.